Yo conozco una chiquitita que le gustaba salir a bailar No se me ría los carretes, todas las dietas quería estar No se me ría los carretes, todas las dietas quería estar Me gustaba Rochamamá key, le gustaba la cumbia villera Le gustaba la salsa, pero mal le gustaba la rachera Pero este tema que le gustaba ella y que la coma el tira El tema que le gusta ella que la coma el tigre, que la coma el tigre, que no es el tema que le gusta ella que la coma el tigre, que la coma el tigre. Ese pañacito y con puro sentimiento de la nueva energía de Chile. Su paloma allí, que la muertecita, su gusto, su gusto, su gusto, que aquí va el tigre. Pero ese tema que le gusta ella que la coma el tigre, que la coma el tigre, que la coma el tigre. ¡Esto! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Las seis maravillas de la nueva región! ¡Ay, que no se coma el tigre, primo, que no se coma el tigre! ¡Ay, que me arranco, me arranco, me arranco! ¡Samecito, samecito! Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena. ¡Ay, carne morena! Tú lo que quieres es que me coma el tigre, 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 que vaina tan buena. Tú lo que quieres es que me come el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre Mi carne morena Tú lo que quieres es que me come el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre Mi carne sabrosa A ver, a ver, a ver, ¿cómo dice el rino? Y entonces me subo en el árbol, me subo en la loja, me tiro en el río Y el tigre se sube en el árbol, se sube a la loma y se mete en el río Tú lo que quieres es que me come el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre Mi carne morena Tú lo que quieres es que me come el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre Qué vaina tan buena Tú lo que quieres es que me come el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre Mi carne morena Tú lo que quieres es que me come el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre Mi carne sabrosa Y llegamos nuevamente, viejito Saboradito Mi novia me dijo un día que nunca ya se casaría Ahora la veo rogando anda con el venido guardado Muy grita y arrepentida ahora me pide que nos casemos Yo le digo ya mujer busca otro hombre para tu juego La nena quiere jugar porque no sabe de amar Ahora me viene a rogar porque se quiere casar La nena quiere jugar porque no sabe de amar Ahora me viene a rogar porque se quiere casar La nena quiere jugar porque no sabe de amar Ahora me viene a rogar porque se quiere casar La nena quiere jugar porque no sabe de amar Ahora me viene a rogar porque se quiere casar Y para todo Chile y en especial en el sonor de querido Esto lo baila, baila, baila Para el ritmo de la espinita del sol Y para todas las mujeres lindas, cuerpo de sirena Y para todas las mujeres lindas, reba Mujeres lindas, reba Mujeres lindas, rico, muévete Solo una noche Te dura solo una noche Quiero tenerte, quiero tenerte Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena, tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Eso Hola Esa guitarrita, compadre y tocarí DJ Big Man Yo quisiera le pregunten a la bar La verdad de la cantina de mi bar Cuántas veces fue testigo de mi fe Cada que venía a sentirme traicionado Y yo quiero que la barra del tactique Cuánto sufre un corazón que no es amado Y es por eso que le digo a mi cabeza Que no quiero ya volver a enamorarme Otra pena sin su amor se siente triste Otra pena por amor no puedo darle Yo le guardo mi respeto a las mujeres Me pregunto viviré yo sin amarle Yo no conto con mi canto a las mujeres Solo que con ellas yo no tuve suerte La mujer es lo más lindo que ha existido Tu belleza me domina hasta la muerte Esa piedra y esos labios son divinos Esa piedra y esos labios son divinos Aunque pueden traicionarnos de repente Yo no conto con mi canto a las mujeres Yo no conto con mi canto a las mujeres Solo que con ellas yo no tuve suerte La mujer es lo más lindo que ha existido Tu belleza me domina hasta la muerte Esa piedra y esos labios son divinos Aunque pueden traicionarnos de repente Y eso es lo más lindo que ha existido Y eso es lo más lindo que ha existido Y eso es lo más lindo que ha existido Y eso es lo más lindo que ha existido Y eso es lo más lindo que ha existido Y eso es lo más lindo que ha existido Y eso es lo más lindo que ha existido Y lo más que ha existido Y eso es lo más lindo que ha existido Tu sabes que sin ti mi vida Es una barca la deriva Es relogarte por el resto de mi vida Si hay otra vida vida mía te amaré Y sigue sonando la nueva ranchera clásica de su servidor Sebastián Almetras, del Cuento de Milla Viejo ¡Vámonos! Te dicen el mil amores, eres como el picaflor Porque a la más bella flor le has robado el corazón Te dicen el mil amores, eres como el picaflor Porque a la más bella flor le has robado el corazón Tienes que tener cuidado de tanto y tanto picar Y el día menos pensado tú te vas a enamorar Tienes que tener cuidado de tanto y tanto picar Y el día menos pensado tú te vas a enamorar Como un picaflor, como un picaflor Como un picaflor, como un picaflor Porque a ti te gusta romper el corazón Cuando menos piense en el amor Cuando menos piense en el amor Cuando menos piense en el amor Se las ha atrapado pica, picaflor Como un picaflor, como un picaflor ¡Eh! ¡Esa! ¡Sac! 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 ¡Marioso! ¡Y la honda llanera! ¡Vámonos! Se pone buena la fiesta, quiero que te diviertas Baila la noche entera, onda llanera, onda llanera Se pone buena la fiesta, quiero que te diviertas Baila la noche entera, onda llanera, onda llanera Porque aquí llegó el Mario Soncho Baila, mueve la cadera y onda llanera, onda llanera Baila, mueve la cadera y onda llanera, onda llanera De tanta llanera no puedo componerme ¿Cómo me compongo si no puedo componerme? De amanecido no puedo componerme Ay, ay, pucha que estoy mariao Ay, ay, mariao y enamorado Ay, ay, pucha que estoy curao Ay, ay, del noche ando borrado Sa, 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 Ritmo Llanero Lat Y Gary Big Mac Como yo soy borracho y me gusta tomar Me voy a la pasanga a divertirme y a bailar Me gusta una muchacha que se sepa mover Que me acompañe a todos y también a beber Yo tengo un compañero que se llama Gapito Él es mi chaparrito y también borrachito Cuando me siento pedo no me puedo sostener Y luego yo le digo a Gapito, a Gapito Agárrame Gapito que me voy a caer Y las palmas arriba Vamos a bailar, vamos a disfrutar Te pido escuchar los lamentos de mi alma herida Yo te lo suplico Porque si no estás conmigo, vidita mía, yo te necesito Así, 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 así Esto es estar viviendo tanto, tanto, tanto de amor escondido Te digo que los sentimientos de nada se entierro porque te he perdido Porque yo, porque yo soy vida sin valor si tú mi amante Y hace mucho tiempo que soñé mi amor con ser tu amante Y entregándote mi corazón y tú matándome Piedra y diamante De eso somos tú y yo, piedra y diamante Vuelve vida mía, vuelve a consolarme Vuelve a darme vida y a tranquilizarme Vuelve vida mía, vuelve a consolarme Vuelve a darme vida y a tranquilizarme Vuelve vida mía, vuelve a consolarme Vuelve a darme vida y a tranquilizarme Vuelve vida mía, vuelve a consolarme Vuelve a darme vida y a tranquilizarme Con cariño para la isla grande de Chinoé Lo baila Angú, Castro, Quellón ¡Allá vamos! Como dice... Y desde los estudios de Doble de Décor, Víctor Molena de Estirigas Presentando la nueva ranchera clásica Sebastián Demetria y su banda ranchera ¡Vámonos! ¡Vóntese bien mija! ¡Vámonos! 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 Cuídate bien, fíjate a quien diriges tus miradas Cuídate bien, que si te ve la gente nada caña Has de saber que solo por el placer un hombre nunca engaña Cuídate bien, piénsalo bien, tú sabes si me fallas Cuídate bien, fíjate a quien diriges tus miradas Cuídate bien, que si te ve la gente nada caña Has de saber que solo por el placer un hombre nunca engaña Cuídate bien, piénsalo bien, tú sabes si me fallas Cuídate bien, piénsalo bien, tú sabes si me fallas DJ Big Mac Y la puerta del rico norte se abre para presentar Alex y Dave, el gran Azabache, Azabache Vuelve, quiero estar contigo De mi calma esta ansiedad Vuelve y sálvame que muero en esta soledad que no da el valor a mi vivir Y las palmas arriba, todos palmas Y las palmas arriba, todos palmas Y las palmas arriba, todos palmas ¡Eso! ¡Ya bailar, bailar, bailar! ¡Ya bailar, bailar, bailar! Vuelve y sálvame que, ¡ayau, ayaua! ¡Qué agua, ayau bowa! Al ritmo inconfundible Gracias, lo digo, tiene un elegir ¡En la superior del Nubato! Y las palmas arriba, hacia arriba, 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 ¡ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo dicen? La rosa subió de novia con un viejo reencachao, lo ha dejado por chacón, se ha cazao con el pelao. La rosa subió de novia con un viejo reencachao, lo ha dejado por chacón, se ha cazao con el pelao. Se ha cazao, se ha cazao, la rosa con el pelao. Y saludamos a todas las islas grandes de Chiloé Pariente A tú, Castro y Puerto Moreno ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? Cuando tomo chichirrón, vino, champaño, una petraca me resbala Lo que digan ya de mí, yo bien chipiao, cantinao, bien mareado y bien gozado Ay, ando bien mareado, ay, ando bien gozado Ay, ando como chuzo, ay, ando con el burro Ay, ando bien mareado, ay, ando bien gozado Ay, ando como chuzo, ay, ando con el burro Para todas las copuchentas le cantan Para todas las bisagras Si no están en la puerta, están en la ventana las desgraciadas Artistas exclusivas de Zona Ranchera En el barrio donde vivo hay gente muy copuchenta Se paran en las esquinas pa' ver lo que se le inventa En el barrio donde vivo hay gente muy copuchenta Se paran en las esquinas pa' ver lo que se le inventa ¿Qué te inventaron? Ay, qué gente copuchenta es lo que yo estoy viviendo Ay, qué gente copuchenta y por ella voy sufriendo Pero con respeto Ay, qué gente copuchenta es lo que yo estoy viviendo Deja de vivir Ay, qué gente copuchenta y por ella voy sufriendo Ay, qué gente copuchenta es lo que yo estoy viviendo Ay, qué gente copuchenta es lo que yo estoy viviendo Ay, qué gente copuchenta es lo que yo estoy viviendo Ay, qué gente copuchenta y por ella voy sufriendo La que siempre sabe todo La oficina de informaciones Eso Y para todos los irresistibles de Chile En parte de ilusión ranchera ¡Excelerario! Le pregunto a Dios por esta belleza Le pregunto a mi madre por qué me hizo con esa destreza Cuando yo me miro, ahí yo me enamoro Las mujeres me buscan como si fuera su gran tesoro Yo no tengo la culpa de que mi padre me haya hecho así Irresistible para las mujeres pero así nací Tú no tienes la culpa de que tu madre te haya hecho así Oiga, mi hijito, vengase pa' acá que esto es para ti Yo no tengo la culpa de que mi padre me haya hecho así Irresistible para las mujeres pero así nací Tú no tienes la culpa de que tu madre te haya hecho así Oiga, mi hijito, vengase pa' acá que esto es para ti Vamos a bailar con el colar de, oye Ay, 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 golosa Hace rotina con los dientes, cumpa Ah, 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 ah Las mujeres no decían siempre que van a comprar Se meten en una tienda y siempre se hacen derrogar Las mujeres no decían siempre que van a comprar Se meten en una tienda y siempre se hacen derrogar Se me gusta alguna otra que es lo que puedo comprar Pa' conquistar mi marido y poderlo despertar Se me gusta alguna otra que es lo que puedo comprar Pa' conquistar mi marido y poderlo despertar Ay, ese profonazo, y yo ¿Y, cómo mírales won de lo que podría comprar? Pues cómprale un colad there y le empiezo a bailar ¿Y cómo mírales won de lo que podría comprar? Pues cómprale un colad there y le empiezo a bailar ¡Un, u, u! ¡Sí! ¿Y cuál muestra de mi colad there? Pues muéstrame el coladero, pues sáquenlo un poquitito, baila con él una y otra vez Pues muéstrame el coladero, pues sáquenlo un poquitito, baila con él una y otra vez Pues muéstrame el coladero, pues sáquenlo un poquitito, baila con él una y otra vez Pues muéstrame el coladero, pues sáquenlo un poquitito, baila con él una y otra vez Así, 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 no me acompañes Ay, ay, ay Golosa Ja, 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 ja Y ya es Big Man A vacilar, a vacilar Así, así, así Uy, uy, uy ¡Ole, compa! ¡Ole, Santa Fernando! ¡Ahora me duele el pie! ¡Así, no, así, no! Así, así ¡Cómo le say! Ay, me duele el pie 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 Andando y bailando Fújame de una jugada bruta Que te que se perdonó Y el besito se zapó Ay, me duele el pie 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 El grito se apreció ¡Eh! ¡Ay, soy el pie! ¡Me duele el pie! ¡Me duele el pie! Y todo lo que le duele el pie Saltando, saltando arriba ¡Eh! 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 ¡Así! Ay, me duele el pie 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 Sirvame la copa, señor cantinero Porque quiero ahogar mi pena Allá en la mesa de rincón Los charros Allá en la mesa de rincón Les pido por favor Me lleven la botella Quiero estar solo Allí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Más bien quisiera Que le cuente Que lo sufro Que me ha hecho Un gran favor No adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes saberlo En los sabores no hay derrotas Por eso es que la tumba Me vine a refugiar Allá en la mesa de rincón Me lleven la botella Que no me vean llorar Allá en la mesa de rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquella que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella Tuve a otra Que una piel sentí en mi boca Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar y enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle En los sabores no hay derrotas Por eso entre las comas Me vine a refugiar Allá en la mesa de rincón Me lleven la botella Que no me vean llorar Yo lo presentí Que en poco tiempo Tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero De un error? Que vivió de mí Y que tú solo Le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa ilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te crees más car Yo no voy a impedir Tus sueños a volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba Para ti Y las palmas arriba Sí, 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 ya Y bajo la producción musical De Vera Producciones Los Toros Rancheros Rancheros Cantándole el amor Éxitos de ayer, de hoy y de siempre A destino inconfundible De los románticos de la escubia Los Toros Rancheros Rancheros Y directo a tu corazón chiquitita Baila Morena La pista es tuya No te esfuerzas por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar Tienes ahora Hasta el sitio donde espera por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que me digas nada más Las palabras que tenías guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Y ahora ni mañana Siempre ha sido así Busco la salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperado Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es que te sabes Bailar, bailar, bailar Con tus sonidos Los cristales Y como dice Ni que me amas Ni que me adoras No cambies todo ese bello cariño Por una ilusión Oh, oh, bailar A vacilar, a vacilar Hey, 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 hey Y suma, bailadito Y que suena el barrito, primo Y vacila, Carlito Hace tanto tiempo que sueño tu boca, mi amor Y así, 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 así nomás Hey, 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 hey Hace tanto que sueño tu boca Y la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino tu sexo Pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sea en mis sueños Pero sé que aunque sea en mis sueños Yo seré el sueño de tu alma y tu piel Yo seré el sueño de tu alma y tu piel Hace tanto que sueño tu boca Hace tanto que sueño tu boca Y la vida se me ha vuelto loca Cada noche Cada noche imagino tu boca Cada noche imagino tu sexo Pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sea en mis sueños Yo seré el sueño de tu alma y tu piel ¡No, no, no! ¡Ilocente! ¡Mejor! ¡A bailar, a bazar! ¡A bailar, a bazar! ¡A bailar, a bazar! ¡Como siempre! ¡En la mano de circo, producciones! ¡Con las palmas, las palmas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso! Y un día regresas con tu amor a promocarme Yo te aconsejo que te olvides La intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has tragado con monedas y valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Y ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Con las palmas, las palmas, las palmas ¡Vamos cerrando! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gracias por ver el video! Lo tan distinto es que el destino me ha alejado de tus brazos Que no entiendo, ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Ven ábreme la puerta y déjame entrar Que aquí mi corazón te vino a platicar Lo mucho que te extraña y no para de llorar Por favor mami déjame entrar Quiero amarte, vámonos de aquí a platicar en otra parte Donde estemos solos y yo pueda abrazarte Yo quiero besarte y llenarte de romance Que seas mi baby por siempre Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Para quien nunca me veis llamando Eterno enamorado ¡Y se armó la fiesta! ¡Saboratito! Tengo una amiga muy linda que le gusta cuando la mira Le gusta que todo el mundo esté pendiente cuando camina Le gusta salir conmigo para así no salir tan sola Es linda la muchachita muy bonita y coquetona Esa muchachita quiere que la mujer baila sola Le gusta cuando la mira esta amiga coquetona Esa muchachita quiere que la mujer baila sola Le gusta cuando la mira esta amiga coquetona Y para todas las coquetas de todo Chile Báilalo ¡Saboratito! Tengo una amiga muy linda que le gusta cuando la mira Le gusta que todo el mundo esté pendiente cuando camina Le gusta salir conmigo para así no salir tan sola Es linda la muchachita muy bonita y coquetona Esa muchachita quiere que la dejen baila sola Le gusta cuando la mira esta amiga coquetona Esa muchachita quiere que la dejen baila sola Le gusta cuando la mira esta amiga coquetona Esa muchachita quiere que la dejen baila sola 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 A María y a Dilberto lo encontraron En el jala que jala En el jala que jala En el jala que jala Lo encontraron que lo hallaron En la puerta se rey A María y a Dilberto lo encontraron en el jala que jala Lo encontraron que lo hallaron en el jala que jala Y jala que jala, jala que jala, jala que jala y si staca Qué culpa tiene el estaca si el sapo se esta y se ensalta si el sapo llega y se mata qué culpa tiene el esteca staca taca 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 y da staca taca taca легко staca taca staca taca taca staca staca taca taca staca taca Y llegamos, te se va a llenar, los super super, a la tropical, de Juanito Frisuela, los originales, y no te confundas Señoras y señores, representamos la nueva tierra de vida, Campesino Paredes Si te vayas a ver mal, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder Si te vayas a ver mal, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder, te va a morder Si te mueves ya te pica, el talón también la cola Si te mueves ya te pica, el talón también la cola Si te mueves ya te pica, el talón también la cola Eso, bajo el sello, son la raidera, la matas es, del amor, así es y los calzones Ja, 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 ja Eso, baila, 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 goza, goza Y ya hay big man, baila, baila, baila Un, dos, tres, lo llamante es, baby, compáñate el compote Pasito por aquí, pasito por allá, pasito por aquí, pasito por allá Sa, 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 sa Yo tengo una novia linda, que me dice que está fea, me dice que maravilla, parece una deuda fea Su boca con un ojo grande, su boca ametralladora, pero cuando abre la boca, parece una tiradora Y así la quiere, aunque sea fea sin ella, pero aunque no lo sea, aunque no lo sea, sin ella, pero aunque sea fea por ella, bueno Frutilla, frutilla, frutilla para tu boca Avanz, 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 avanz Y Rasdin, strengths, high, pros Avanz, 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 avanz 1, 2, 3 Lo que amante es ¡Deggy Ben! ¡Con poner el compote! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Si se va a la combinación! ¡Uy! Estamos hablando con un personaje famosísimo DJ Big Man de la instancia del juego ¡Ya, no, sigue ya! Yo no quiero hacer un quenitín ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿No va a la verita? ¡Yo! ¡Yo! ¡Llega el culiao! ¡Y mal el problema! ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Esperen el quenitín ¡Ah, no, no, güey! ¡Tampoco te lo voy a pasar! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Mamá, no!